La multitud lo despidió. Acompañaron a los familiares del alcalde de Angasmarca, autoridades y pobladores que llegaron desde la provincia de Santiago de Chuco para darle el último adiós a Diógenes Géldres Velázquez. Los sentidos discursos resumieron la trayectoria política y virtudes personales del burgo maestre asesinado por dos sicarios. La despedida de Diógenes Géldres también sirvió para que los familiares y pobladores exijan que las autoridades castiguen severamente a los asesinos. Sus familiares además pidieron no descartar ninguna hipótesis en cuanto a la autoría intelectual. Los alcaldes presentes en el sepelio realizado en el cementerio Parque Eterno de Trujillo revelaron que ellos también fueron víctimas de amenazas. La familia del asesinado burgo maestre anunció que regresará a Angasmarca para continuar con las actividades navideñas que había iniciado Géldres Velázquez y que se interrumpió de la manera más violenta.